No tengo ya yo ni calor de nadie Esto que me está pasando No se lo desea nadie Volveremos a empezar Volveremos a empezar Volveremos a empezar Una tarde para amar No creas Que de ti me he olvidado Ya que estoy Lejos de ti Te llevo Y en mi corazón Como un anillo Entre los años me llegué Y me alegra el corazón Lo cante de Chitano Rubio Lo cante de Lo cante de Chitano Rubio Olé Lo cante de Chitano Rubio